A pesar de las limitaciones impuestas por la crisis económica mundial, los miembros de la ANSI en Granma no renuncian a continuar perfeccionando su labor organizativa en función de lograr un buen trabajo. Así trascendió durante la Asamblea de Balance, donde los delegados analizaron el funcionamiento interno y la inserción a la vida social. En ese sentido, durante el año anterior, se logró propiciar el desarrollo educacional y la superación cultural de los estudiantes en estrecho vínculo con la Dirección de Educación y la Universidad de Granma. Si bien el bloqueo impide la compra de equipos, todos los municipios cuentan con los medios de enseñanza mínimos para el aprendizaje de los educandos. Las iniciativas desarrolladas en cuanto a la elaboración de dichos medios ha sido fundamental para garantizar el proceso docente educativo. El 2022 fue uno de los periodos donde se intencionó la búsqueda de alternativas para mantener la actividad de rehabilitación de las personas ciegas y débiles visuales. En tal sentido, se reorganizó el funcionamiento de las áreas y círculos. Otro de los aspectos con resultados positivos es el empleo. La política implementada por el gobierno cubano favorece el vínculo laboral. En la reunión se reflejó que las principales necesidades por la comunidad ciega siguen siendo la carencia de espejuelos oscuros, la necesidad de relojes parlantes y bastones de calidad. A ello se suman las dificultades para adquirir lentes de contacto y las barreras de accesibilidad que se agravan con el incremento del trabajo por cuenta propia, las indisciplinas sociales y la rotura de calles. En Granma existen más de 2.500 personas afiliadas a la ANSI, quienes encuentran en dicha organización una estructura que los aglutina y representa. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.